¡Esto es bueno! Sé de un lugar donde somos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar ¡Ay, te haré! Nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es Nuestro lugar será el mundo que va sin pesar, sin rumbo que sigue con su andar profundo sin descansar Te daré lo que es mío del nuevo atardecer destino el lento caminar de un río que va hacia el mar Yo te daré lo mejor de mi ser Te daré sentir el gran amor Nuestro lugar será el mundo que va sin pesar, sin rumbo que sigue con su andar profundo Sin descansar Te daré mi mañana Mi lento envejecer Mi pecho Mi incierto por mí Mi hecho Mi corazón Mi dolor Hawai Mi Mi ¡S��ver spaghetti Muchas gracias.